No cueste un desgarro, pero les aseguro que nunca he hecho y nunca haré una gira por Latinoamérica sin manera sanfusa. Y como volver aquí me da ocasión de volver a abrazar a mis viejos amigos muy responsables de que yo esté diciendo lo que estoy diciendo, que es el americano, es esta canción. A Ángela, a Rafa y a su mujer, a Nerina, a Marvin Córdoba y a unos amigos nuevos que he hecho hoy, son la gente de Tiramisú de Limón.